El otro formato fundamental en la escultura romana es el relieve. El relieve cumple una función conmemorativa, narrativa en la antigua Roma. Hoy esa función la cumplirían, como decimos siempre, el video, el plasma, el monitor de televisión, donde nos cuentan historias, pero en la antigua Roma, que no había medios audiovisuales, lo que había era el relieve. Y bueno, poco no ha durado porque ha durado más de 2.000 años el formato del relieve. El relieve que vamos a encontrar, por ejemplo, el más significativo, es la llamada columna trajana. Una columna, miren qué interesante, aquellos que estudian diseño audiovisual o les interesa el cine, o vos que te interesa el video, es una columna con un relieve continuo enrollado, hasta que pareciera como que los romanos 2.000 años antes hayan anticipado el celuloide, el acetato, el rollo cinematográfico. Pero es un rollo continuo, no interrumpido. Digamos que es un relieve continuo donde aparece el emperador en sucesivos, podríamos llamar fotogramas tal vez, hoy diríamos. Y entonces te cuentan la historia de las conquistas del emperador trajano a Rumania, lo que es hoy, miren cómo se llama, la Dacia, Dacia, que hoy se llama Rumania. Y lo interesante de esta columna es que hay un cambio muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a que la escultura decore la arquitectura en la Antigua Grecia. La escultura era accesoria de la arquitectura. Acá es al revés, acá la arquitectura es secundaria, lo más importante es la escultura. O sea, acá lo que decora parece que es la columna, y lo más importante es la escultura, es un camino inverso a lo que puede ser un templo griego, donde está la arquitectura y están los relieves decorando. Acá, primero están los relieves y utilizamos la forma de la columna porque es la que nos resulta más útil como formato para enrollar el relieve, que tiene un gran realismo, nos cuenta con todo lujo de detalle hasta la estrategia militar de cada una de las batallas, ¿no? Entonces es fascinante, porque ustedes piensen que nos estamos remontando a casi 2.000 años atrás, con estos formatos. Bueno, el relieve conmemorativo. También les quiero decir que ustedes van a analizar monumentos de Buenos Aires que tienen relieves, y mismo en la Recoleta lo hemos visto, el relieve, incluso en la actualidad, en general cumple una función narrativa. Cuando vas al monumento a San Martín, está el monumento a Caballo Arriba, pero alrededor va a haber relieves que te van a contar la batalla de Chacabuca, la batalla de Maipú, Cancha Rayá, es narrativa, documenta, ¿no? Entonces el relieve va a tener ese valor documental que tal vez hoy tenga la fotografía o el mismo video que estamos haciendo hoy. Pero reitero, en otra época que no teníamos registros audiovisuales, la cosa se registraba a través del relieve, ¿no? Que daba como testimonio hasta uno, y nos acordamos de Trajano venciendo el centro de Europa, ¿no? Gracias a la columna Trajana, que ustedes van a encontrar muy cerca del foro romano. Bueno, hay otras columnas, ¿no? En la antigua Roma, conmemorativas. Pero fíjense en monumentos que tenemos en Buenos Aires, o teníamos, ¿no? El formato de la columna. La mayoría de los escultores italianos que llegaron acá a Buenos Aires a fin del siglo XIX o principios del siglo XX, van a tener en su carga genética esto de la columna. Esto no es una columna conmemorativa, pero usó la columna para jerarquizar, este escultor, para jerarquizar a la valla, un prócer argentino, ¿no? Como ustedes vieron en la recoleta, algunos monumentos que son columnas, como el monumento de Almirante Brown en la recoleta, ¿se acuerdan que estuvimos ahí y empezamos el recorrido? Monumento a Colón, este que les contaba que fue destruido y ahora lo reconstruyeron en la costanera sur, también era una especie de columna, ¿no? No con relieves, sino con esculturas, alegorías, ¿no? Es decir, conceptos abstractos representados con figuras humanas. Pero está el formato de la columna que llega hasta la actualidad. Bueno, monumento a Colón destruido, eso ya lo hablamos. El otro ejemplo de relieve, muy interesante, porque así como la columna sirve para soporte, para relieve, el otro ejemplo de arquitectura que pasa a un lugar secundario es el arco, porque en realidad el arco es un elemento arquitectónico que cuando es arco de triunfo, la parte arquitectónica se vuelve secundaria, lo más importante es lo que ponemos en el arco de triunfo. ¿Y qué vamos a poner? Y bueno, vamos a poner las hazañas del emperador que lo haya mandado construir. Por ejemplo, el arco de Tito va a tener referencias a la lucha que tuvo Tito con la rebelión de los judíos. Entonces van a haber una menorá, seguramente mezclado en los relieves, es decir, el candelabro típico de judaísmo. Es decir, el arco de triunfo también es un monumento conmemorativo. Está bien, a diferencia de la columna, tiene un espacio interior, porque había todo un ceremonial, había toda una liturgia cívica de por dónde tenían que pasar los generales cuando volvían de una conquista, de manera tal que hay una espacialidad que no hay en la columna. Pero el arco de triunfo también tiene relieves, tiene esculturas de bulto, digamos que todos aluden, en este caso el arco de Constantino, muchas veces entre emperadores se robaban los estatuas y los relieves para armar otro arco, es muy interesante. Se saqueaba el arco anterior para armar otro arco nuevo, como dicen que de hecho pasó con alguno de los arcos llamados de triunfo. Y en el interior del imperio romano, no solo en Roma, van a encontrar arcos de triunfo en lugares, cruces importantes de las rutas romanas, de las vías romanas. Y ustedes vieron que hasta la actualidad se sigue usando esta modalidad, el arco de triunfo de París. Vamos a ver, cuando lleguemos al neoclasicismo, que no es de los romanos obviamente, es un arco gigantesco, pero que Napoleón lo mandó a construir al estilo antiguo romano. Todavía seguía teniendo esa carga conmemorativa la antigua Roma, que vamos a ver en muchos monumentos, el Parque Rivadavia en el barrio de Caballito, un monumento que conmemora a Simón Bolívar. Está bien, en realidad es un tintel, pero es una alusión al arco de triunfo romano. El que atraviesa no es un general romano, sino que es Simón Bolívar, el libertador de América, junto con San Martín. Y hay relieves también, pero es un tratamiento de vanguardia. Ahí ven que interesante, cuando usted elige un monumento, cómo ven las influencias del pasado. Está presente la antigua Roma, y Egipto también, pero ya hay un tratamiento más de vanguardia, de síntesis, como hubo en el siglo XX. Bueno, después va a encontrar, por ejemplo, este arco de triunfo está en Laos, es Jardín Zoológico, Madrid, es decir, hay multitud de arcos de triunfo diseminados por todas partes del mundo, que aluden a esta tradición que iniciaron los romanos. Bueno, otro tipo de relieve, además del conmemorativo, está el relieve funerario. Muy importante los rituales funerarios para los romanos. Relieve funerario. Por ejemplo, los romanos se avivan de algo, que los etruscos no tomaban en cuenta en un sarcófago. Pero los romanos, como buenos publicistas, se dieron cuenta que las caras de sarcófago sirven para propagar la imagen de una personalidad. Entonces aprovechan las caras de la caja que aloja a los restos del muerto para colocar imágenes. Imágenes de gran naturalismo y de gran expresión. ¿No es cierto? Entonces el relieve funerario es muy importante. No solo en sarcófagos, también hay monumentos muy importantes, como hace pocos años se reconstruyó en Roma, a las orillas del Tiber, el Arapasis de Augusto, que también es una construcción poblada de relieves conmemorativos, ¿no? Funerarios. Bueno, entonces es otro formato. Y después no quiero dejar de mostrarles lo que es el relieve profano. Ustedes saben, ya lo comentamos, que Pompeya quedó tapada por la lava de un volcán. Entonces, ¿qué pasó cuando se destapó, se sacó la lava de ese volcán? Quedó la ciudad intacta. Y yo les muestro un relieve acá pornográfico, erótico, porque lo que les quiero señalar, que por lo general, los que analizamos en Historia del Arte son grandes monumentos religiosos o políticos, y se nos perdió cómo vivía la gente cotidiana. Se nos perdió en Egipto, se nos perdió en Mesopotamia, cómo vivía la gente común. ¿Por qué se perdió? Porque es material hecho en forma no tan noble y que se suele ser destruido con el paso del tiempo, pero Pompeya nos dejó un montón de documentos de cómo era la vida común, cómo era un prostíbulo en Pompeya, cómo era una panadería, cómo era una casa de una familia de clase media. Eso es lo interesante que nos dejó Pompeya. Por eso les mostramos un relieve erótico. Para que no piensen, esto también es interesante, cuando hablamos de la decadencia actual, de la disolución moral de la actualidad, en realidad, como dice la famosa frase latín, que dice la famosa frase de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre hubo decadencia, siempre hubo corrupción, siempre hubo incluso pornografía. Bueno, quería adelantarles la última modalidad del relieve. Esto tal vez, para aquellos que tengan esa inquietud del coleccionismo, que son las monedas acuñadas. Los romanos se dieron cuenta que la moneda y la medalla era un buen espacio para hacer propaganda del emperador de turno, o de la autoridad de turno. Entonces, hoy día, si vos te querés iniciar en el coleccionismo de numismática, numismática arqueológica, lo más barato es empezar con monedas romanas, porque se acuñó tal cantidad de monedas en la antigua Roma, que hoy día, por 100, 200 pesos, podés empezar tu colección de monedas antiguas romanas de más de 2.000 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque fueron los primeros, ya hubo otros pueblos que acuñaban monedas con fin propagandístico, pero los romanos llevaron a su máxima expresión cuantitativa esta característica. Entonces, hoy hay muchos coleccionistas de monedas romanas, donde podemos ver, gracias a la acuñación de monedas que tiene un anverso y un reverso, podemos analizar pormenorizadamente cada aspecto. Esto es interesante para un estudiante que se fije en el detalle, como vos me decías que eras detallista. O sea, cada elemento, cada palabra en una moneda tiene un valor trascendental, porque es tan poco el espacio para poner cosas, es como el Passepartout de ustedes, es tan poco que lo que ponga tiene una gran significación. Entonces, el último tipo de relieve que les quería señalar, la acuñación de moneda, que es como una especie de monumento portátil que llevo encima y que estoy obligado a llevar, porque para hacer cualquier transacción tengo que usar moneda y en la moneda aparece la propaganda que no puedo evitar. Bueno, con esto quería cerrar escultura, vimos escultura de bulto, tridimensional y relieve. Y ahora, al siguiente capítulo, vamos a pintura, que es el último de los capítulos del arte romano, la pintura romana. Gracias.